rutina cardio de 10 minutos sin saltos bajo impacto es una rutina aeróbica con muchos ejercicios diferentes nos ayudará a perder peso y a tonificar el cuerpo entero la rutina es muy sencilla de hacer muy entretenida y divertida y a la vez quema muchas calorías y tonifica el cuerpo entero atención cada movimiento lo vamos a hacer durante 30 segundos empezamos pasos hacia adentro y golpes de karate hacia adentro con energía venga da los pasos hacia adentro bien grandes y mueve bien los brazos últimos 10 segundos atención ahora puñetazos y rodillazos hacia arriba venga con energía levantando bien las rodillas últimos 10 segundos venga ahora toques hacia afuera con un pie y otro y natación con el mismo brazo hacia detrás venga el toque desplazando bien la pierna y el movimiento con los brazos bien amplio bien grande vamos últimos 10 segundos ahora puñetazo con los dos brazos y patada delante venga levanta bien la pierna al dar la patada y el movimiento con los brazos bien grande doble estiro doble los últimos 10 segundos venga ahora vamos a ir hacia un lado y al otro levantando la pierna por detrás te apoyas en el muslo venga baja cuerpo apóyate en el muslo y levanta bien la pierna por detrás nota bien el trabajo en los glúteos últimos 10 segundos nos quedamos en el centro ahora un movimiento como de baile piernas bien abiertas mueve bien caderas a un lado y al otro con ritmo y movimiento hacia delante de brazos solo 10 segundos más pasos a un lado y al otro y movimiento de natación braza hacia delante los pasos bien amplios y el movimiento de brazos bien grande solo 10 segundos más solo 10 segundos más y ¡Muy bien! Siguiente ejercicio ahora. Paso hacia un lado, doblo la pierna y abro brazos. Al otro lado lo mismo. Los pasos dan los bien amplios, doblando bien la pierna de delante y el movimiento de los brazos como siempre lo más amplio posible. Cuanto más amplios hagamos los movimientos, más calorías quemamos. ¡Últimos 10 segundos! ¡Perfecto! ¡Ya está! Ahora a un lado, patada baja, patada alta. Al otro lado, patada baja, patada alta. Mantén contraído el abdomen para no perder el equilibrio al levantar las piernas. ¡Y las patadas venga! ¡Con energía! ¡Últimos 10 segundos! ¡Ya está! ¡Perfecto! Siguiente movimiento. Cojo manos y vamos a bajar hacia un lado y las manos se acercan a la pierna. ¡Que sube doblada! Sube bien las piernas a un lado y al otro y baja bien el cuerpo. Nota bien el trabajo en la cintura. Manténla contraída. ¡Solo 10 segundos más! ¡Solo 10 segundos más! ¡Puñetazo delante y al lado! ¡Dando un toque hacia delante con la pierna! ¡Venga! ¡Lo hacemos con ritmo y energía! ¡Solo 10 segundos más! ¡Venga! ¡Ahora hacemos los típicos abdominales de pie. Brazos doblados, subo la pierna doblada. El abdomen se contrae, se hunde a tope al hacer el ejercicio. ¡Levanta bien las piernas! ¡Baja bien el cuerpo! ¡Venga! ¡Venga! ¡Últimos 10 segundos! Muy bien, siguiente movimiento. Muy divertido como de baile. Yendo hacia un lado y hacia el otro. Moviendo brazos. Y con este movimiento de piernas, doblando rodilla y elevándola para avanzar. ¡Venga! ¡Últimos 10 segundos! muy bien ya lo tenemos siguiente ejercicio eleva brazos y un pie y otro hacia el glúteo y doblo estilo brazos el pie lo acercas hacia el glúteo todo lo que puedas el siguiente movimiento también muy divertido como de baile un toque delante cruzando bien la pierna movimiento de brazos abro cierro venga lo hacemos con ritmo y energía los últimos 10 segundos muy bien ya hacemos ya el último ejercicio del vídeo cojo las manos piernas abiertas y toques un pie y otro y movimiento de brazos elevándolo bien hacia un lado y hacia el otro en el paso intermedio dobla un poco las rodillas como si fuera una semisentadilla pequeña sólo 10 segundos más y ya lo tenemos hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado por favor si os ha gustado compartirlo y darle al like y así me ayudáis un montón os mando un besazo y hasta muy pronto